X elevado a un medio, partido, 4, más X elevado a un tercio. ¿Ya está? Esto es la misma técnica que hemos hecho antes. Esto vamos a poner X elevado a tres sextos y 4 más X elevado a dos sextos. Y vamos a hacer el cambio de variable. X elevado a un sexto igual a T. La derivada de T sería un sexto por X elevado a menos cinco sextos, diferencial de X. El diferencial de T sería uno partido de seis por X elevado a cinco sextos por diferencial de X. Así que, el diferencial de X sería seis por X elevado a cinco sextos, diferencial de T. Cambio de la variable. Esto sería X elevado a tres sextos, sería T elevado a tres, partido, 4 más T elevado a dos, por seis, por T elevado a cinco, diferencial de T. Cambio de T elevado a un sexto por T. ¿Lo veis, Miguel? ¿Soy una chulería? ¡Uy, la que he liado! Ah, no, 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 está bien, está bien. Está bien. El seis se sale. ¿Y qué da? T elevado a ocho, partido, T cuadrado, más cuatro, diferencial de T. Y ahora tengo que dividir. ¡Oh, ju, 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 ju. Miedo. Intriga, dolor de barriga. Esto es T elevado a seis. Me queda menos T elevado a ocho, menos cuatro por T elevado a seis. Así que me queda menos cuatro por T elevado a seis. Menos 4, t cuarta. Sería más 4t sexto. Queda 16t cuarta entre t cuadrado es 16t cuadrado. Menos 64t cuadrado, y queda 64 por 4, que es 256. El resto es 256. Entonces me queda algo tan bonito como la integral de t sexta menos 4 por t cuarta, más 16 por t cuadrado, menos 64, más 256 partido 4 más t cuadrado. La integral de esto es inmediata, t elevado a 7 partido 7, menos 4 por t elevado a 5 partido 5, más 16t cubo partido 3, menos 64t. Y ahora voy a hacer una parte, ¿habéis copiado la división? O la habéis hecho. Para la integral de 256 partido 4 más t cuadrado diferencial de t. El 256 sale fuera. Y ahora esto, ¿a qué se parece? ¿Qué es lo que he hecho en el ejercicio anterior? ¿A qué se parece eso? Se parece a un arco tangente. Entonces esto sería... Pero me falta un 1 aquí. Entonces lo que hago es el truco del almendruco. Meto aquí, fuera un cuarto, y divido todo esto entre 4. 4 partido 4 más t cuadrado partido 4. Y ya tengo... 1 partido 1 más t cuadrado partido 4 es t partido 2 al cuadrado. ¿Y qué me falta? Esto sería 64 por la integral de... Me falta la derivada de t partido 2, que es un medio. Así que meto un 2 aquí, y un medio aquí fuera. Y ya puedo escribir que el paso es el último E. Arco tangente de t partido 2. Arco tangente de t partido 2, que es un medio aquí fuera.